Una de las conductoras con mayor popularidad es, sin duda, Paola Rojas, pues su carisma y belleza encantan a hombres y mujeres por igual. 3. Paola Rojas Aprovechó la soltería para lucir su belleza y potencial, algo que agradecen los fans, pues ahora con más gusto pueden echarle flores en sus cuentas personales. 4. Recientemente, la periodista publicó un muy pequeño segmento de su programa Al Aire con Paola que atrajo la mirada de los internautas cual miel a las abejas, pues la cámara de Televisa se enfocó en la ajustada falda larga de Paola que acentuaba sus posaderas. 5. En cuestión de minutos, el inocente pero sensual clip generó más de 13.400 mi gusta y varios comentarios, entre los que destacaron cosas como, Estilacho, Que Bonito Andar, Wow Que Pompas UFF Deliciosa, Hermosa Paola Estás de Pazarela, Preciosa, Safe, entre otros. 6. Además, hubo quien aprovechó y le recordó que Zague fuera de su vida no significaba el fin del mundo, ando necesitas tener un gran hombre que tenga un gran, nombre para ser feliz, eres un gran ejemplo y estás jejeje Wapushima, sick. 7. Para que deleites tu pupila con las peligrosas curvas de Paola Rojas, aquí te dejamos el vídeo que está causando furor entre los usuarios de Instagram, disfrútalo, con información de Instagram, la neta noticias y Wikipedia fotografía especial anímate a comentar. 7. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 8. Comentarios Powered by Facebook Comments.